La educación debe ser accesible para todos en todo momento, independientemente de las circunstancias a las que pueda enfrentarse una persona. Si una persona joven o adulta quiere iniciar o retomar su educación, tenemos la responsabilidad, pero sobre todo el compromiso de acompañarles a autoconstruir en colectivo una mejor vida. Y eso es una de las líneas que se trabajan en el Instituto Nacional de Educación para Adultos y en la propuesta de los nuevos libros que se están presentando. Por eso recibimos con gusto estos nuevos libros que expresan las posibilidades de una mejor educación para las personas jóvenes y adultas en el marco de la Cuarta Transformación. Y son resultado, valga la pena repetirlo, de un trabajo colectivo. Es tan emocionante recibir un libro de texto, sentirlo, ojearlo, verlo, ver cómo te atrapa una ilustración, o leerlo, practicarlo, saber que te va a dar algo. Es un objeto que se vuelve parte de ti. Son tan importantes los libros de texto gratuito que tenemos que seguirlos defendiendo a como de lugar. Gracias. Gobierno de México Gracias. 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 Gracias.